6.5 Son las 7.33 minutos Ponte y suavos con los comentarios en el sol de la mañana Buenos días Doña Consuelo, adelante Buenos días, hello people Aquí estamos En un maravilloso ¿Qué es el día que hoy? ¿Uno se pierde? Ah, martes, gracias 11 de enero, perdía en el espacio Entonces, bueno Ayer se celebraban los santos reyes Un lunes y marrón Ayer dice que el día de reyes El día de reyes es más aburrido que yo he visto en mi vida Dejen esa pendejada De estar cambiando el día de reyes No, no puede ser El día de reyes es el 6 de enero No me gustó A mí no me gustó y no me pusieron nada los reyes Y yo sea de paso Ok, seguimos Miren, comenzar A ti te pusieron A ti no te pusieron nada tampoco Ni a este tampoco, ni a Yoba, ni a Yovita, ninguno Ya entonces ¿De qué te ríes? Señores, una noticia extraordinaria La nueva La nueva cara de la moneda de Quarter El Quarter, los 25 centavos Norteamericanos Ponme la Yovita Va a ser esta Afro Norteamericana Poeta Periodista Falleció en el 2014 Mírala ahí Ese es cuando ella estaba joven Ella se llama Maya Angelou Ese no es su verdadero nombre Pero se le conoce como Maya Angelou Esto es algo extraordinario Porque es la primera vez Que una mujer Negra Luchadora Por los derechos De los negros En Estados Unidos Va a aparecer En la moneda De 25 centavos En el Quarter Miren la moneda Ahí Esto es algo que está En todos los periódicos Del mundo Es una noticia Interesantísima Ahí está Maya Angelou Mi hija Alejandra Me mandó inmediatamente Me enteré anoche Porque Alejandra Desde Estados Unidos Me lo mandó Muy emocionada Dos Yo lo que tengo Es un picadillo Un picadillo de noticias Dos Al señor que puso la bomba Que tiró las dos bombas ¿Se acuerdan? En la escuela de Navarrete Ya lo agarraron Lo primero que deberían Antes de meterlo preso Es darle una pela Aletilo Trujillo Una pela Tirar una bomba Dos bombas caseras En una escuela de niños A donde fuere Pero en este caso Una escuela de niños ¿Tú viste eso? Bueno, ahí está la ley Antiterrorismo Que es lo que hay que aplicarle ¿Verdad? Y definitivamente Si condenaron al muchacho Este del metro Del metro Este hay que condenarlo Con mayor drasticidad Definitivamente Él se llama Freude De Jesús Santos Rodríguez Y lo captaron En las cámaras Y por eso lo pudieron atrapar ¿Tú sabes lo que es eso? Dos bombas Tirar dos bombas caseras En una escuela de niños Que hubo heridos Que hubo heridos Y de importancia Y hubo dos Con pequeñas heridas Pero pudo ser peor Pudo ser peor Y lo que hay que preguntarle ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? De haber hecho esto Otra de las noticias Es lo de Djokovic A Djokovic Ya lo dejaron salir Del hotel Donde estaba confinado En Australia Pero Djokovic Que es antivacuna Yo no lo había visto Lo acabo de leer En el periódico El país Djokovic es antivacuna Entonces él quiere imponer Su posición Por encima Como le están diciendo Algunos De lo que son Las disposiciones Del gobierno australiano De que no entre nadie A Australia Que no esté vacunado Porque Australia Tiene una posición De COVID cero Y ha hecho un esfuerzo Enorme Entonces Djokovic Se ha buscado Los serbios Están protestando Hay problemas En el gobierno Serbio Con el gobierno australiano Por Djokovic Porque es el gran tenista Hay otra chica Que está en la misma situación De Djokovic Una tenista Pero que está En el puesto 80 Del ranking mundial Entonces a esa No le han hecho caso A esa la van a sacar La deportaron Pero a Djokovic Como es la primera figura Primerísima figura Del tenis Pues le están Hoy se decide O ayer se decidía Y un tribunal Decidió Que él podía salir De donde estaba Pero todavía El gobierno Puede decidir Que si no está vacunado Y no se quiere vacunar No va a seguir En Australia Eso está por decidirse Yo supongo Que Que no sé No sé lo que van a hacer Los australianos Porque le ha caído arriba Hasta los serbios Y el gobierno serbio Por otro lado También Y rápidamente El problema ADP Con el ministerio De educación Los médicos El colegio médico Dice Sí que asistan a clases La ADP Dice A los maestros No vayan a clases No impartan clases Porque incluso sacaron Una nota Que salió en el listín Diario Que dice Muchas escuelas No están Acondicionadas Para recibir A los estudiantes Esto salió Precisamente Ayer lunes En el listín Diario No voy a opinar Sobre eso Porque Para qué Oigan esto Rápidamente En Haití Asesinaron Las bandas Eran tres periodistas Haitianos Que viven En el Canadá Fueron a hacer Un reportaje En Haití Asesinaron Las bandas A dos de ellos Un tercero Escapó Pudo ser Salvado Porque Se movieron Personas De la comunidad Lo escondieron Le dieron ropa Y pudo salvarse Este El que quedó Vivo Y dice Él Lo que me llama La atención Es lo que dice Él Dice Ellos Saben Quienes son Incluso Tienen sus Números Telefónicos Eso es Que sabe La policía Quienes son Estas bandas No obstante Cuestiona La habilidad De la policía Para desarticular Las bandas Y dice También Él culpa A ciertas Personas Con poder Que no nombró Por el hundimiento De Haití En el caos No estoy Defendiendo A los bandidos Son culpables Pero los políticos Y el sector Privado En Haití También Son culpables Porque estos tipos En los barrios No tienen El dinero Que necesitan Para comprar La clase De armamento Que yo vi Oígame Mientras tanto Nosotros somos Nosotros En República Dominicana Los receptores De la miseria Haitiana Por un lado Porque ellos Vienen para acá Y por otro lado El empleador Dominicano Los trae Para explotarlos Y sobre explotar La miseria haitiana Empleadores Dominicanos Principalmente En la agricultura Ya están En el turismo En todas partes Se sabe Lo que me llama La atención Es que este periodista Haitiano Diga Que los políticos Y el sector privado En Haití Son los culpables De la miseria De Haití Que lo hemos dicho En muchas ocasiones Es así o no es así Oli Claro Nunca se ponen de acuerdo Dicho sea de paso Vuelve otra vez La acusación Sin quitarle culpa Doña A los Interventores Internacionales Que son los que más presionan Para que seamos nosotros Los que no hagamos caso Exactamente De ellos Allá Hicieron preso También A otra persona Al señor Rodolf Yar Alias Dodof Un narcotraficante Haitiano Que tiene que ver Porque dijo Llévenme para Estados Unidos Igual que el otro Palacios Yo voy a declarar Pero en Estados Unidos No me lleven para Haití Este señor Ha dado declaraciones Que salen en la prensa Donde Vuelve y se compromete Personas Como El actual Primer ministro Henry Que que fue lo que pasó Con Henry En la muerte De Mois Y le dicen Al jefe de la policía Haitiana León Charles Niega cualquier Contacto telefónico Con Joseph Badio Y la obstrucción De la investigación Eso es hoy O sea Por ahí es que va La cuestión De la muerte De el presidente Mois Parece ser Que indudablemente Tiene que ver El narcotráfico Parece ser Con la muerte De Mois Finalmente Las hospitalizaciones En Estados Unidos Rompen récord A medida que crece El Omicron Hasta el domingo 142.388 pacientes Con coronavirus Fueron hospitalizados En todo el país Rompiendo un récord De Del invierno Pasado 142.388 Y están pidiéndole A las aseguradoras Privadas De Estados Unidos Que ellas Costeen Los test Los PCR Y los demás Test Que se hacen Para detectar El COVID Que las aseguradoras Privadas Igual que lo estamos Haciendo aquí Hagan esto Muchísimas gracias Don Julio El Sol de la Mañana ¡Gracias! ¡Gracias!